Nos encontramos aquí en la bajada, en la entrada del Bastei, el papagayo como se conoce. Tremendo accidente de tres vehículos afectados. Y hay personas gravemente. Vamos frente al Bastei, el papagayo. Señores, miren qué accidente más trágico. Acaba de... Miren, da pena, dos niños, miren. Miren, miren qué desbarato, miren. Un accidente de cuatro vehículos.